Todos los años nos dicen lo mismo, que no hagamos grandes viajes en coche sin pasar antes por el taller. Esa es la teoría, porque en la práctica... Imprescindible para viajar, o sea, la crisis se nota, se nota. Por eso se pide lo básico y si el dinero no llega para eso, cada uno establece sus prioridades. Porque la rueda es algo que se ve, entonces tráfico, claro, puedo embultarlos. Entonces sí, la rueda sí. Después, a lo mejor, de chapa sobre todo, están en muy mal estado, pero bueno, como el coche anda, pues van tirando. Evidentemente, no todas las cosas que no están bien en el coche son motivo de multa y la multa no debe ser lo único que nos lleva al taller. Puesto que es nuestra seguridad y otra parte nuestra comodidad, no hay nada más incómodo que te vayas de vacaciones con el coche cargado y que en mitad del trayecto el coche desfallezca y te deje allí tirado. Eso en el mejor de los casos. Tenemos que ser conscientes que el estado mecánico del vehículo nos puede salvar la vida y hay que estar atentos a determinados elementos, como pueden ser los neumáticos, los frenos, los amortiguadores. Por eso es importante no escatimar, ni en visitas al mecánico, ni en la calidad de las piezas. Miran mucho de desguace, muchas piezas de desguace. Para ser claro, nosotros le decimos que garantías, claro, que no hay. Es una pieza usada y no sabemos la durabilidad que tiene. Así que si se van de vacaciones y aún no han llevado el coche a revisar, anoten todo lo que hay que mirar. Neumáticos, pastillas, que no tengan ninguna fuga o posible fuga de agua en el circuito y mantenimiento en general, con aceite, filtros y esas cosas. Aunque con el coche a punto lo más importante es la prudencia, algo que aplicamos a los largos desplazamientos y que aún nos falla en los cortos. Tenemos un viaje corto, pues parece que es como menos peligroso y la siguiente lo podemos tener en cualquier momento. Con todos estos consejos solo nos queda desearles un feliz viaje de ida y de vuelta.